Resumen. Una con treinta y tres de la tarde, Volkswagen de México inició con la reasignación de doscientos trabajadores de los nueve mil que tiene en la compañía en otras áreas debido a que se ha comenzado con la producción del Jetta A7. Tres detenidos y vehículos decomisados fue el saldo de un operativo contra el robo de hidrocarburo en la colonia México ochenta y tres. Tras el operativo por el robo de hidrocarburo, policías fueron retenidos por vecinos de la colonia México ochenta y tres. En lo que va de dos mil dieciocho elementos de la veinticinco zona militar han recuperado al menos trescientos vehículos abandonados. Ciento cuarenta mil niños han sido registrados en la plataforma de la SEP para preinscripciones a niveles básico y medio superior. Ciento cuarenta mil niños han sido registrados en la plataforma de la SEP para preinscripciones a niveles básicos de los nueve mil que tiene en la zona de 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 la zona. Ciento cuarenta mil niños han sido registrados en la zona de 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 la zona